¡Suscríbete! 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 Lo que voy a ver es que creo que... ¡Ay, qué raro hacer esto! Creo que voy a hacer los sembradios aquí atrás de la casa Ya que tengo más espacio Y pues aquí tengo todo el agua Entonces no batallaré para rellenar eso Vamos a hacer el hacha Creo que me faltan palitos Y listo, ya tengo Quitamos esto de aquí La cama la voy a poner de una vez arriba Ah, donde la pongo ¿Dónde está la camita? Aquí está la cama Ahí está bien Nos lanzamos hacia El bioma de la nieve Aunque yo creo que va a anochecer Pero se alcanzó ¡Qué rápido se nos fue este día! ¡Hombre, señor y señor! Está peor que Típicas tardes que llegas a la escuela Y comes y ves poquito televisión Y ya casi son las 5 de la tarde Y tú... ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Tengo que hacer Esta tarea ya son como las 9 de la noche Y tú... ¡Ay, qué se fue toda mi tarde! Bueno, a mí me suele pasar eso Que digo que se te va toda la tarde Y ni se dice en qué Pero... ¿Ya qué? ¿Qué fue y qué vino? Esto que el otro Vamos rápido que nos puede aparecer Cualquier animal consoñoso Aquí de birriondo Entre los arbolitos Creo que con un tronco más Está oscureciendo bastante aquí Rápido, 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 rápido Y... ¡Listo! Vámonos, donos, rápido Cuílele, cuílele Que nos se agarren Voy a matar a esa vaca De una vez Casi no hay carne No puedo cocinar No llores Y pues al porquito Lo voy a empujar a la lava Él lo había dejado en el episodio pasado Y... ¡Ah! ¡Ya murió! Yo soy una persona muy mala Muy mala Así te dejaré vivir ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Tengo comida? Sí, traigo comida Qué lindo atardecer Se puede divisar por aquí Y no le he puesto las ventanas A esto Voy a... Primero a dormir No quiero que me pase algo de neshi No vaya a ser ¡Ah! Tranquilamente Bueno, ya terminamos de dormir ¡Ah! ¡Un esqueleto! Bueno, vamos a... Hacer los... Ventanas Sí, ya voy a decir vidrio Las ventanas De nuestra cabañita A ponerlas Así ¡Ah, fuck! Qué bueno Ahí está Y... Listo Aquí falta Por acá Por este lado también falta Eso se va a ver muy raro Pero... Ya que... Listo Hacemos esto aquí Esto aquí, esto aquí Y eso ahí Y... Nos va a faltar un poquito más Pero creo que... No, con esto me va a bastar Voy a ponernos a... A derretir Mientras vamos a poner... A terminar de... Poner el piso de aquí Esto lo vamos a dejar así Ya de aquí sí puedo, ¿verdad? Sí, sí puedo Fácil y seguro Y pues la cama... La vamos a poner de este lado No... Listo, de este lado Así Aquí hubo, eh Aquí hubo Y de aquí haremos... La estructura Que nos falta... Un... Dos... Tres... Cuatro... Ahí está... Y de aquí... Nomás ponemos los cubos así... Y terminamos de hacer esto... Así... Fá... Quitamos esto de aquí... Hacemos lo mismo aquí... Hacemos... La... Tipo de estructura No sé por qué digo estructura Si no es como estructura Bueno, no sé estructura Ya que... Ah... Y ahorita tengo pensado Escavar... Hacer un bujero... O tal vez ir a los... A las minas que están allá A buscar... Metal... Que... Metal es lo que necesitamos Para hacer una armadura... Perrona... A ver... Ahí está... Ahora hacemos acá... Listo... Tenemos una estructura Ya hecha... Ahora... Vamos por las... Paredes... Así... 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 Si esto me gusta... Aquí creo que la voy a hacer El mismo estilo que tengo... En el piso de abajo... Así como... Ustedes me entienden, ¿no? Así... Si queda bien... Ya nada más le pondría... Vidrio... Y quedaría súper perrona... Shoot... Quitamos esto... Así... Así... Qué bonito... Qué bonito es lo bonito... Y... Agarramos más madera... Ahí está... Ahí está... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Listo... Ah... Ah... Sí... Dejé... La arena calentando en el horno... Para poder seguir haciendo... Voy a... Calentar una vez esta... Carne... ¿Dónde tengo poquita carne? Entonces... No... Vamos a hacer... A terminar... A poner... Ay... Qué digo... Que se me lengó la traba... De poner los espejos... Ay... Qué pinche espejos... Vidrios... 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 Señores... Listo... Ahí está... Ahí está... Aquí también... A ver... Cómo se ve esto de aquí... Ah... Sí... Sí quedó bien... Sí... Aquí también ponemos... No sé... No os preocupéis... El típico burquito ahí... Cheat... Me faltó... Creo que voy a tener que ir por más arena... A ver... Mis cálculos están del chile... Pero bueno... Qué se le puede hacer... Lo bueno que aquí tenemos... Una fuente primaria de arena... Accesible... Accesible... Ah... Creo que con esta va cerrada... Pero no... Por si las... Mostras... Sí... Ya con esto la hacemos... Qué bueno... Se está quedando chingón en la casa... No... Fregaderas... Se ve algo rara... Muy cuadrada... Pero... Después le hacemos unos adornitos... Más bonitos... Aquí tengo que... Poner unas escaleras... Lo cual pienso... Hacerlas... Tipo así... Miren... Ándale... Así está bien... Y le voy a poner esto así... Aquí... Hombre... Le doy... Perdón... Yo pagué la construcción... Y... Todo esto... Soy chingón... Vamos a poner unas cuantas antorchitas... Ahí está... A las cavernas... Mientras... Creo que con esto lo hacemos... Vamos a ir a las cavernas... Antes de que se haga de noche... Está todo ya a mediodía... Vamos a... Minar... Mmm... Aquí era donde estaba oscurito... Que ya no está oscurito ahí... Del episodio pasado... Creo que si se acuerdan... Típicos animales... Haciendo parkuras en las montañas... Ah... Si... Lo bueno es que sí tengo... Cuatro antorchas... Ahora se me olvidó traer antorchas... Típico... Espero encontrar carbón cerca... El cual... Creo que no va a ser posible... Oh... Si... Creo que sí encontré... Lo bueno es... Es carbón o no... ¿Qué? No... Era piedra... Creo que me voy a tener... Ya que... Tengo muy... Bien poquitas... Antorchas... Entonces no puedo... Avanzar mucho... Porque está muy oscuro aquí... Vamos... Por otro hallito... Después vendré a... A ver más... Profundamente... Por este... Agujero... ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hay? No hay nada aquí... Tampoco no hay nada acá... Oigan pues qué hueva... No hay nada... Allá hay una arañita... Vamos a meterte arañita... Tengo una espada... Tengo una espada... Ah... No... No hay... Pero voy a agarrar piedra... Que tampoco no tengo... Ay... Por fin no voy a cavar este maldito pico de madera inmortal... Vamos... Vamos... Ah... Qué hueva... No traje más antorchas... Listo... Ya se termino... Yay... Vamos a ver si de porra casualidad nos ponemos... Ah... Ya sé dónde hay carbón... Se acuerdan que en el episodio pasado había... Que iba a agarrar el carbón... O estaba como en una monzañita... Ahorita se los muestro... Pero... Que lo íbamos a agarrar... Pero ya teníamos hambre... Ese les digo de ahí... Ya saben que yo solamente me entiendo yo mismo... Ah... Listo... Aquí está... Ahora sí ya vamos a poder hacer más antorchitas... He perdido unas pocas... Pero qué hueva... Anda acá hay más carbón todavía... Vamos a agarrarlo... Vamos... Vamos... Haremos todo esto... Eso verde de ahí... Que onda... Se buguea esta cosa... Ah... Sí... Yo creo que con este carbón ya nos... Nos va a bastar... Vamos a ver si... Hacemos las antorchas... Esto podemos hacer unas 8 más... Si no es que más... Ahí está... Ya tenemos unas 20... Con eso sí ya podemos... Hacer ya esto... Del asunto... Y... Para qué lado nos iremos... Vamos a ver... Por aquí qué hay... Y creo que aquí termina esta cuerita... Vamos a ver... Le sigue... Y... Encontramos más carbón aquí... Ningún indicio de caiga... Oh... Hijo de la chingada compadre... Aquí está bien... Jingón va a construir... Una granjía de cuerco... La perna aquí eh... Más que está bien el tute... Puedo lanzarme ahí... Pero no me voy a arriesgar... Ni por nada del mundo... Bueno aquí hay carbón... Seguir descargando más carbón... Sirve que me da más experiencia... Para luego hechizar... Mis armaduras... Y las herramientas... Que tenga próximamente... En el futuro... Todo... Y creo que hizo muy cerca... Ya que... Obviamente... Se escucha... Tiene unos torsones... Acá... Que no lo dejan ir al baño... Anda tapado... El sol... Por eso se queja... Pero... Ya que... Que fue... Que vino... Que... Creo que con este carbón... No va a gustar... Ya que no hay más... Vamos a seguir... Por este lado... Ay que huevo... Ya no voy a agarrar ese carbón... Después lo agarro... Vamos a investigar... Por otro lado de la cueva... A ver si podemos encontrar... Eh... Metal... Por aquí le podemos seguir... A ver... A ver el que encontramos... Miren... El carbón estaba ahí... Luego, luego... Shit... Ya no hay nada más que carbón... Ya no poder... Encontrar... Metal... Señoras y señores... Shit... Pero bueno... Vámonos por otro lado... A ver si de pura casualidad... Ah... Ya va a anochecer también... Si... Acá no hay otro lado... Por el cual puede ir... Ah... Aquí que es... Oh... Aquí está... Aquí está... A ver... Oh... Aquí ya está más extendida la onda... Vamos... Entrando... Y encontramos... Metal... Ay... Me cago del susto... No mames... A la puta... Espera... Pinche araña cuera... Acá está el susto de mi vida... Toda vez... Ay... Pinche Minecraft... Pero que la unas... Hijo de la chingada... ¿Cómo haré? Me sacó un susto de aquellos... Bueno... Vamos a agarrar más carbón que quiero... Ay... Acá hay metal también... Yeah... Agarrar el metal... Para fundirlo... Y así no es... No esté servidor... Es HD... Puta... No me recupero del... Mure susto... Ay... Ven pa'ca... Ay... Típica acción de las... A la madre que pedo con esto Vamos a ver si puedo hacer Unas pocas más De antorchas y poner por aquí Sirve a que no me respawnean Los zombies O algún creeper Ay yo no tengo Barra, tengo mucha hambre Me había dado cuenta Ah vamos Listo Quitamos este metal de aquí Lo quitamos tranquilamente Todo esto de aquí Ah si va a ser bastante metal Y por acá atrás Por acá había también Si, aquí había dejado Creo que nomás van a ser dos Que hueva Por donde llegué, entré por aquí Por la derecha Vamos a hacer más Antorchas Ya con esto Cuarenta y nueve Creo que la hago Hay más carbón por acá Vaya Así que es una cueva Bastante extensa Creo que encontramos Esqueleto Hijo de la chingada Comparé Se cargó el payaso Vamos a Iluminar más para acá No creo que me vaya a aparecer Como la mugre araña esa Que me sacó un susto De poca madre ¿Qué más hay? Ah no puedo encontrar Más minerales Señor Está bien salado No creo que por acá No hay nada más Ah Busquemos por acá A ver que Hay Será chingón que me encontré Una mina abandonada Estoy de poca madre Ah no hay nada No hay nada Nada de nadita Y aquí termina Bueno yo creo que con eso Lo voy a hacer Voy a ir a la casa Voy a volver a la casa Ahí hay un pinche escaleta Órale puta Seguimos con la mugre cueva Inmortada Listo Aquí encontramos más Metal Pero creo que va a ser uno Oh miren La cueva le sigue más para abajo Qué pedo Ay güey Ay güey Cuántala Cuántala Espérate 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 Y aquí Que va a haber Oh Creo que me voy a poner Esto mugre cueva Me voy a devolver Voy a buscar otra entrada alterna Por aquí A ver Donde aparecí Creo que es por acá Vamos a devolveros ya la casa A derretir este poco metal que tengo Después voy a hacer una Mina Ah mira Este no lo había visto Después voy a hacer una mina Debajo de la casa Más fácil de andar Teniéndome que perder Por estos lugares Listo Ya con esto Le hago carbón Voy a agregar Un poquito más carbón Por si Las Flies O sea Las moscas O sea Güey No mames Ya con tres Metal Güey O sea Ok Chau Contigo Bueno Y aquí Era por acá Creo que ya es de noche Sí Ya es de noche Vamos a quitar Este tirito Aquí Listo Nos vamos por acá Creo que es un piche Esqueleto que está ahí A ver no Déjame confundir Y nuestra Mansión Super HD Hay un creeper ahí Atamos Este piche Esqueleto Y nos aventamos con el tirito Pero bueno Bueno señores Espero que les haya gustado El segundo episodio De Minecraft Serie Namikusi De Playstation 3 Yo fui El MegaFox Y los veo en el siguiente video Bye Le beso